¡Hey muy buenas youtube! Aquí Soko comentando Yo hoy os traigo un vídeo un poco diferente Un poco especial y es que bueno Estoy haciendo esta intro, ¿vale? Estáis viendo de fondo seguramente los baneos y tal Podéis considerarlo como una especie de modo arena O algo así, pero bueno, os explico la situación, ¿vale? Este vídeo, si lo veis Un poquito peor de calidad es porque está pillado Del directo de Sociedad Nat, ¿vale? Si recordáis algunos de vosotros, os subí Un vídeo de esos en plan de aviso de que estaban Directo y tal, y luego lo quité, ¿vale? De esos vídeos que ya no están en el canal, que te siempre subo y borro ¿Vale? Para que veáis el directo y todo eso Pero bueno, estuvimos jugando entre Suscriptores, ¿vale? O sea, antes del partido Que jugaron y Monkeys contra el equipo de Pink Gaming Estuvimos jugando un par de buscar y destruir Entre, bueno, pues yo, que estoy con Otra cuenta que no es la mía, que utilizo para agregar A los suscriptores, y pues suscriptores Que seleccionó Sociedad Nat por sorteo Entonces, estuvimos jugando, como os digo, un par de partidas de buscar y destruir Y esta en concreto fue Si no es mi mejor partida de buscar y destruir en este juego Yo creo que sí, vamos O sea, es una partida perfecta, la verdad Es que bueno, estaba también en llamada ¿Vale? Porque ya sabéis que no casteo solo Cuando casteo partido, estaba con Sdow Entonces, haciendo un poquito la coña y tal, lo veréis de fondo Que habla conmigo de vez en cuando Y la verdad es que quedó un trozo de directo divertido He decidido repescarlo Me lo ha dejado Sociedad Nat Y aquí lo tenéis, porque muchos me pedís Bay Day Y la verdad es que esta es una partida bastante buena Además, jugando un poquito con el francotirador Intentando ofrecer un poquito de show Y tal, ¿no? Así que nada más, chavales Lo he dicho, os dejo con el vídeo Espero que os guste Hasta ahora Que que hago, Sdow El wallrun típico El wallrun de la derecha Para los espectadores Intenta hacer un poco de show, ¿no? Un tiro de show A ver, voy a morir seguramente Si no me cubre nadie Pero vamos a intentar hacer un poquito de show Imagínate que sale, sería muy épico Primera ronda Si sale es muy épico Sería espectacular Venga, dale A ver qué pasa Vamos al lío Venga, va Vamos a hacer el wallrun este A ver, si me viene alguien conmigo Creo que viene G Así que perfecto Alguien debería ir a la... Venga, está que... Nada, no pasa nada Vamos a ver Ay, 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 ay Que se viene, que se viene Eh, que me he caído No sé por qué se ha caído el muñeco A ver si puedo ver a alguien Se me ha quedado trabado el muñeco, tío Creo que no va a ser posible Creo que vienen por nada Creo que vienen a por nosotros, ¿no? Me da a mí la sensación Puta vida Se me ha quedado trabado el muñeco En el último wallrun Si se te ha caído Vamos a tener que... Creo que conozco uno de los chavales Se llama Jikispano Uno de los chavales Ahí está La primera baja, Soki ¿Qué aim tienes, joder? La primera bajita con la cuda Voy a moverme de aquí un poquito Porque yo creo que si no Voy a pillar Creo que había alguien por la derecha No sé si era Gonzalo El que estaba mirando a la derecha Pero no sé si... Como no me puedo comunicar con ellos No sé si siguen mirando Intentámoslo hacer el wallrun otra vez Por si hay alguien rotando Vale, dale al wallrun A ver si sale Por lo menos O por lo menos intenta hacerlo Ahí está El segundo Eh, ve, se queda como pillado ¡Eh! ¡Ush! Había uno, eh Había uno Había uno Había uno en la bomba Creo que lo han matado ya O no, está por ahí todavía Estoy todavía Le tienes ahí a la izquierda Y lo ha matado Ahí está ¡Madre mía! Casi le enganchó, eh Madre mía, tío Impresionante Si le tenías ahí a puntito Te llegas a hacer la baja Y se cae el streaming aquí Se cae el streaming Esa baja ni en los partidos Es como loca para que saludes O sea, pero absolutamente Un saludete para todos vosotros, chavales Que estoy aquí jugando Luego, mira Vamos a hacer una cosa Cuando terminemos este BID Que tenemos que invitar a los equipos Va a hostear Buka Creo que me han dicho Nos unimos a Buka Y mientras vienen entrando los jugadores Hacemos una rondita de saludos, ¿vale? Vamos a hacer el mítico wallrun El tiro más, no sé qué Más random de Black Ops 3 Todos lo conocéis, ¿no? Es en este sitio Hombre, yo la verdad es que Se lo he visto a Grefg subirlo a Twitter Como ocho veces Así que sí, creo que lo tengo Hostia puta ¿Por qué se hace eso? Me cago en todo Es que siempre se queda pillado Con la puta escalera Me cago en... Bueno, vamos a ponernos la XR Soy fanboy de la XR, ya sabéis Hombre, va estupendamente Sobre todo Pitu La verdad es que Pitu de Speed La controla que... Sí, Pitu la usa muy bien Pitu de esto Zaco la XR2 A mí no me mata ni parecido Al arma, de todas formas Ahí está La baja La tienes por ahí Eso que... Creo que he visto algo ahí La tienes por ahí de frente Ahí está No voy a encarar que me revienta La había visto en la cabeza Pero digo, no voy a encarar que me revienta Vamos a ir por aquí ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Qué justa ha ido esa! La has pillado de milarito A menos mal que no te estaba mirando Cuidado que tienes ahí otro Sí, ya la he visto ya Eso de no tener comunicación Y de que no te pueda ver el compadero Claro, no hay comunicación Uf Bueno, por lo menos me he escapado Más o menos, ¿no? Que a mí me han visto así Que voy a escaparme un poco Igual es buena idea Incluso rotar, ¿no? Ahora mismo La XR lo malo que tiene Es que como no se muera De una o dos ráfagas Como me ha pasado ni ahí Pero cubre a tu compi, ¿sabes? Has dejado de la bomba Y he abandonado, ¿no, cabrón? Voy a dar la vuelta Para cubrirle por medio Ya, ya, ya Mira, hay uno en el granero Lo que pasa es que no le puedo avisar Pero hay uno en el granero A ver si me da tiempo a llegar Sería la leche ya Si tuvieras un pedín de comunicación Con tu compi Fijo que se acabáis la ronda Ahí está En el granero O sea, es tuyo, es tuyo Eso que con la XR2 La primera Y está la segunda Perfecta El que queda tiene que estar Digo yo que estará por A Tiene que estar por ahí Voy a esperar aquí Bueno, ahora que ha visto los disparos Seguro que va toda leche A la bomba de B Sí, a ver si... ¿Quién es el que queda conmigo? Mira, está aquí A ver Sí, ahí está el 10 de frente GG ¿O no? No, GG no Porque no ha salido Uf, cuidado que no te haga Un ninazo, ¿eh? Ahí está ¡Madre mía! Como estoy en este vídeo Estás saliendo 5-0, ¿eh? O sea, fase... Fase Sochi Hostia, están poniendo ahí Face Sochi Sí, sí, con el tiro Ese tiro si llega a dar Yo he visto una cabeza ahí Si llega a dar antes flipas La XR es muy buena Porque mata muy bien Pero ahí me manquea un poquito En verdad Menos mal que está de espaldas O sea, tienes que intentar Pegarle a la ráfaga bien Porque si no se te gira rápido Lo malo que tiene la XR Es que es muy lenta entre ráfagas La me ha hecho más rápida Pero tiene mucho daño Es lo bueno A ver Otra vez Face Sochi A intentar el tiro Pero... Diferente, ¿vale? Tenemos el coche Pero bueno, da igual Vamos a intentar otro tiro Por aquí de Face Sochi Pues venga, intentalo A ver si no te caes, macho A ver si no se queda Si no se queda atrabado Bueno, desde aquí ya ¡Uh! No hay que disparar Pero había uno ahí Vale, ya sabemos dónde van Al menos... Le hemos visto ya Sí, le hemos visto Sabemos dónde van Acaban de matar a un compañero Que estaba en medio, creo Puede ser Creo que es buen momento Incluso de tirar el coche Para ayudar un poco Sí, vamos a tirarlo En cuestión que un poquito mal Espero que no vengan a por mí Pero por lo menos así Veo dónde hay gente A ver, apunta Apunta por ahí a ver si a ver Oh, madre mía Tienes ahí un coche Madre mía, ¿cómo manejo el coche? No, se va corriendo el tío Aquí, ve detrás de él Que se te está escapando O sea, ni siquiera Te he intentado disparar Ahí está ¿Te has visto que manejo del cochecito? Ni siquiera el tío Se ha dindado a disparar el coche O sea, se ha acojonado No, no, ha dicho Me voy Me voy Tengo... Soki, mejor me piro de aquí Tengo miedo Tengo temor Eh, aquí hay un enemigo Pero por Dios Que alguien mate a Soki Madre mía, otro más Pero tío, estás... Pero bueno, no sé A ver si me va a tener que fichar aquí A algún equipo, ¿no? Respecto, tú también me idea A este paso, ¿eh? Como de Leo, ¿no? Va a quedar aquí Bueno, se lo carga aquí el coche Madre mía, esto sí que es carrito, ¿eh? Joder, 7-0 Si es que te estás saliendo En esta partida O sea, no... Oye, la gente que lo estáis viendo No os acostumáis a ver a Soki así de bien O sea, porque no puede ser No, o sea... Hoy estoy en un día Estoy iluminado hoy Estás monstruoso hoy A ver, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer ahora? Una cosa diferente, ¿no? Bueno, intentamos otra vez el spot del este A ver si no me caigo Hombre, es que ya que está Por lo menos intentarlo toda la ronda Ya que estamos aquí con el show, ¿no? Ya que estamos aquí con el show Pues vamos a intentarlo Oye, la agencia me da que no Al revés, ¿no? 7-0-0 Agencia inversa A ver, vamos a saltar desde aquí Es la agencia contrainteligente Ahí está ¿Ves? Hace movimiento Hace como un... Ah, se queda como pillado ahí, tío Cuando quieres... Voy a mirar el medio Ya que estoy por aquí Uy... Ahí hay el drag Ha estado cerquita también ese, ¿eh? Fíjate Mira, parece ser que Que os estáis como penetrando bien, ¿eh? Estáis yendo hacia el objetivo de A Sí, yo más o menos me voy fijando En dónde van mis compañeros Intento ayudar un poco Si fuera por el que la bomba Que acaban de matar Está solo la B Por lo demás iba... Iba bastante bien Sí, la idea era buena, ¿no? Básicamente Ahí voy a mirar un poco la espalda Eh, ahí hay uno, ¿no? Uf, pues no te sabría decir Pero vamos, que estéis bastante rodeados Ahí deberías somarse ¡Pum! ¡Madre mía! No puede ser ¿Has dado hit marker? Sí, mala suerte Creo que le he dado a través de la caja Vamos a echar para atrás un poco Intento rushearle Pero ya se ha escondido Así que... Eh, hay otro Sí, de hecho ¡Ay, madre mía! Soqui, por favor Para allá No sé dónde ha ido ese, ¿eh? O sea, deberían haberme cubierto A mí me han dejado un poquito vendido, ¿eh? Hombre, se ha peor completamente Debió venir uno por el medio O por la izquierda Eso es seguro O por la espalda O por la espalda Claro, por eso La izquierda me refería a la espalda Por la espalda Por la parte de chapas Debería venir algún jugador Casi seguro Y mira, ahí tienes el otro de frente Ahí está escondido a la derecha Ahí, buena Te queda uno, ¿no? Sí, queda uno Que no sé Mira ¡Madre mía! No puede ser también ¡Madre mía! Se lo hace Soqui Vamos a la bomba de... Uno versus cuatro Se huele el clutch Se huele el clutch Tengo blindaje Además tienes blindaje O sea, que si te empieza a disparar Te lo tiras ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Once cero Haciéndome un uno contra tres Ace El blindaje aquí Me ha salvado la vidita, ¿eh? Un poquito Pero... Uno versus carne con turno Inclusive Es que a ver Con el blindaje estaba hecho eso A ver, el blindaje está cheto ¿Vale? Es verdad O sea, ahí pues Tenías ganas de ganar obviamente Pero... O sea... Estoy teniendo un timing muy bueno Esta partida también, ¿eh? A ver, yo creo que ya vamos a jugar Vamos a jugar normal ahora Y por jugar normal me van a matar Pero voy a jugar con el... Bueno, tenemos el gesto en mi turbo Juegan pro que tenemos un partido O sea, tienes que seguir jugando así A lo pro, ¿no? A ganar la ronda rápido Claro A ver, el dardo... Yo con el dardo soy muy malo, ¿vale? O sea, con el coche sí que manejo Pero con el dardo soy muy malo Nunca lo uso Ya sabéis que tenemos... Joder, ¿por qué no? Tira, coño Ahí está Vale, lo subimos un poco Y a ver qué vemos por el mapita Con este lo frenamos Vale, perfecto Vamos a mirar un poquito los trenes A ver que por ahí ese darito ¡Uopay! ¡Madre mía! Y además creo que tienes otro por ahí cerquita Luego lo mirad Métete por la L Sí, acabo de ver aquí Mira cómo huye Está huyendo otra meta Y al final se va a meter la casa, ¿no? ¡Epa! Y no Se te va a ir ¿Vamos a ir para atrás? Sí, se me ha escapado, creo Sí, yo creo que no está pasando Bueno, vamos a meternos aquí en plan ¡Aaah! No, por aquí no está ¡Uy! A ver Pues casi lo mato, ¿eh? Vamos a tirar el gesto a ver si los veo Y ahí uno Ahí está Es tuyo, se cae Se cae, se cae Se cae, se cayó Vale, perdón Perdón, hispano Perdón Bueno, ya está 5-0 Madre mía 13-0 Bueno, 14 Que mata a hispano también Madre mía, ¿no? Vaya carrito Pero oye, por favor Como no te maten Te vas a hacer un perfecto en directo Delante de 1.500 personas Oye, estaría guay Estaría guay, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me está yendo muy bien la clase del exceso de medios Para que veáis lo importante que es van a ir al exceso de medios, chavales Y eso que no tengo un problema Sí, pero es que en todas las partidas además Que en busca de destruir el exceso de medios Tiene que ser instaban Porque es que Venga, vamos a intentarlo de nuevo, chavales Venga, va Una cuda y una Madre mía Cuidado que encima te sale la última ronda Y ya te coronas Ahí está Venga, sube, 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 sube Ah, que se te va a caer Salta ahí No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Si hubiera habido alguien seguro que te lo habrías hecho, Shoki Seguro que si hubiera habido alguien te lo habrías hecho Ah, no me ha dado tiempo a cambiarme de clase Eh, creo que quería deslizarme Se me queda Me da rabia que se quede atrapado No me han dado hipano, ¿no? No, hipano No, no, le han matado a él Ahí está otra más Madre mía Eso que sigue, sigue con vida Aguanta, aguanta Ahí está Sigue aguantando Ahí salta a ver si ves a alguien Es que se huele el perfecto Ahí está Venga, apunta a la ventana Me van a venir por la espalda Voy a mirar la espalda un momento Porque creo que va a venir alguien por la espalda Hombre, es que ya no les queda otra 5-0 ganando Estás espléndido O tienen que inventar por lo menos Uff, estás motivadísimo, eh Se estás moviendo con fragilidad Estoy aquí Estoy aquí Los equipos aquí Tienen que empezar aquí a negociar, eh Sí, sí, o sea Yo estoy en una cláusula clarísima De óptico O sea, yo no te estoy en una cláusula clarísima O sea, directamente A óptico Ahí algún jugador Mira, te lo quita Ahí tu compañero Nadie al fondo Cuidado con el granero No te confíes tanto Que puedes tener Vamos, está el otro Por ahí sí, mira El que queda está en el medio Y en la... O sea, en la... Ahí está ¿Otro más? Está aquí el otro Está aquí el otro Está aquí el otro ¡Lok! ¡Oh! ¡16-0! ¡Madre mía, Shoki! ¡Pero qué abusón que eres! ¡Madre mía, chaval! Impresionante esto, ¿eh? O sea, Shoki... ...en publicas y también en competitivo, ¿eh? Y B&B se ve que en este juego se me da bien también, ¿no? Por lo que parece. ¡Oh! ¡My! ¡Madre mía! Sabía que venía el otro por ahí porque el que he matado primero de los dos últimos no lo había visto, o sea, estaba apuntando porque venía el otro por mí, que había matado mi compañero, o sea... ¡Madre mía! Y sin teamwork, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, madre 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 mía, chaval! ¡Gracias!